En la película interpretas al abogado del diablo, una especie de James Bond cuya misión secreta es investigar cristianos por todo el mundo. ¿Cómo surge esta idea? En esta película hay dos guionistas. Hay uno que es Alexis, que no está bien de la cabeza. Nos encontramos ahora mismo en frente de la capital León, donde al parecer una plaga de mosquitos mutantes está atacando al Senado. Y eso facilita mucho un guion. Cuando se escribe un guion de un modo muy, muy concienzudo, muy hermético, muy racional, pues salen películas muy perfectas estructuralmente, pero hay una sensación de que esto ya se ha hecho, esto está copiado. Entonces la figura del abogado del diablo, si no recuerdo mal, se le ocurrió a Alexis. Eso está bien, porque si a alguno no le ha gustado, yo le acuso a él. Aparte de que tenga un punto cómico, tiene algo que para mí es muy acorde con lo que se pretende en la película, que es acerquémonos a la verdad sin miedo. Para mí es, el abogado del diablo es el defensor del espectador. El defensor del espectador que tiene preguntas sencillas y directas sobre la fe y el abogado le da voz. No son preguntas antipáticas. Son preguntas incómodas para el que tiene la fe del carbonero. Es decir, la fe del que dice, ah, no lo sé, pero como la iglesia lo dice, pues yo lo creo. No, el abogado del diablo no puede con esa respuesta. Necesita saber. ¿Y cómo reaccionaban tus entrevistados, que son personas reales con historias muy reales, al ser interrogados por un personaje de ficción como el abogado del diablo? Algunos de los protagonistas cayeron en un profundo desconcierto. Salvador Iníguez. Juan Cotelo, el abogado del diablo. Porque, claro, tú le llamas a alguien y le dices, mire, queremos hacer una película sobre estas experiencias de fe, nos gustaría hablar con usted, pues muy bien. Y creo que la mayoría esperan una entrevista convencional. Entonces, cuando empezamos con el humor, notamos en su cara gestos de, no sé si he hecho bien poniéndome delante de esta gente. Recuerdo uno de los entrevistados que después de un día de rodaje, antes de hacer la entrevista, nos preguntó, me preguntó así un poco a solas, oye, ¿pero esto es una comedia o qué? Entonces, le pides un acto de confianza grande, decir, mire, fíese de nosotros, fíese. Nosotros nos reímos mucho y hacemos muchas cosas que luego además no salen. Pero, efectivamente, el entrevistado está desconcertado. ¿Y las entrevistas estaban guionizadas como tu personaje? Bueno, a la hora de hacer las entrevistas, vamos con una hoja de ruta muy, muy abierta, muy sencilla. Una primera pregunta inicial o dos o tres preguntas así genéricas, pero siempre intentamos estar abiertos a lo que sucede en la conversación. Si tú prevés un cuestionario antes de escuchar al entrevistado, te estás cerrando a escuchar y a modificar tu planteamiento según escuchas. Seguimos un método que es incómodo para Alexis porque tiene luego que cortar, que consiste en dejar que la gente hable, que se olviden de que están siendo entrevistados, que se olviden de que hay una cámara, un micrófono. No le llamamos entrevista, le llamamos más bien conversación, donde cuando la persona está a gusto, casi sin darse cuenta, te abre el corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!